Alfonso Vargas, tecnología y vanguardia lo hace defensor de las injusticias sociales. A ver, Vargas Torres, Alfonso. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, que traes unas historias ahí medio complejas. Te escucho y te dejo para que todo el mundo entendamos. Así es. Porque cualquiera podría vivir una situación así de triste. Así es, Jorge, amigos del auditorio, pues los trámites mortuorios en ocasiones son muy, muy complejos. Y les quiero presentar dos historias distintas de dos personas que no se conocen, pero que están unidas por una misma tragedia. Vamos a ver la primera. Una embolia y la diabetes consumieron su cuerpo. Vivía con sus dos hijos, pero el más grande, Israel, cayó preso acusado de robo calificado, lo que empeoró aún más el estado de salud de Susana López Quintero, quien se quedó al amparo de su hijo menor. Ella se quejaba, gritaba. Entonces, pues los vecinos decían que yo le pegaba, que yo la maltrataba, que yo la golpeaba. Denunciaron al joven y se levantó una investigación para comprobar el supuesto maltrato. Ese mismo día, por la tarde, la mujer de 63 años falleció. José Luis se convirtió en sospechoso de haber asesinado a su propia madre. Se aclaró todo sabiendo que yo no era el causante de su muerte. Consta en el certificado de defunción que falleció por causas naturales. El cuerpo de mi mamá se quedó en el CEMEVO porque ya no pude vivir a hacer nada. En ese momento no tenía la solvencia económica, no tenía un apoyo de nadie. Estaba prácticamente solo. En la cárcel de Israel se enteró de lo ocurrido. Salió a libertad e intentó recuperar el cadáver de su mamá en el forense. Me dicen, ¿sabes qué? Tu mamá ya no se encuentra aquí. Nada más podía estar cinco días y como nadie vino a recuperar el cuerpo, tu mamá se fue a una universidad. Confirma el director del Instituto de Ciencias Forenses del DF que pasado cinco días, un cadáver en condiciones óptimas puede ser donado a las escuelas de medicina para su estudio. Siempre que estén en calidad de desconocidos, ninguno, ningún cadáver se entrega cuando tiene nombre o sabemos de antemano que puede ser reclamado. Entonces en este caso que me platica, seguramente estaba en esta calidad de desconocida la persona, el cadáver. Reveló que el año pasado se entregaron 350 cadáveres a distintas escuelas de medicina. Los cuerpos tienen paradójicamente un año de vida útil para su estudio antes de ser depositados en una fosa común. Sin embargo, destacó que en cualquier momento el familiar puede reclamar el cuerpo ya sea que se encuentre en fosa común o bien en alguna universidad. En caso de que sea entregado a una escuela de medicina, nosotros directamente hablamos a la escuela en donde se encuentre y en 24 horas tenemos el cadáver aquí en el instituto para entregarlo a los familiares. La ley general de salud indica que el cuerpo debe ser entregado a un servicio fúnebre para su traslado y entierro o cremación. Lamentablemente, estos jóvenes carecen de dinero, por lo que hoy lanzan un llamado al aire. Pedí el apoyo para ver si me pueden ayudar con una funeraria para poderle dar la sepultura a mi mamá tal y como debe de ser. Desgraciadamente no contamos con los recursos. Sin el apoyo del padre ni familiar alguno, desean con todo a su alma ver descansando en paz el cuerpo de su madre. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. ¡Qué horror! O sea, este cuate de Viacrucis, que lo acusen de que él es el que se asesina a la madre. El asesino de su mamá. Después, se aclara, después no está el cuerpo. No, no, no. Y se quedan sin dinero por las mismas situaciones. Ahorita, pues desde luego, Jorge, a través de nuestra área de donaciones, estamos buscando precisamente el contacto para brindarles un servicio funerario y un panteón que ya va muy avanzando. Ya creo que ya lo tiene el área de donaciones. Gracias a quienes nos han hecho la donación de todo esto. Ahora, esto ocurre en el Distrito Federal. En el Estado de México, que estamos hablando, Jorge, que son zonas conurbadas, la cosa cambia totalmente distinta. La historia es muy similar, pero el resultado es totalmente distinto. A ver. Radica en los Estados Unidos y se enteró que su padre fue asesinado aquí mismo, en calles de San Vicente de Chicoloapa, en Estado de México. A mediados de noviembre recibimos una llamada de mi hermano, está en la República Mexicana también, y nos reúne a mí y a mi madre y nos dice que, nos da la noticia que mi padre falleció. Regresó a México para encontrarse que su padre había sido depositado en la fosa común de este panteón llamado Lomas de Guadalupe, en San Vicente de Chicoloapa. Fue muy difícil regresar y pues ya no encontrarlo. Aparentemente el cuerpo fue ingresado en calidad de desconocido. Se han omitido dos oficios para recuperar el cuerpo de mi padre y cada vez que vamos, pues es una rotunda negativa. Se niegan esa rubridad para permitirnos el traslado. Es la respuesta que ha recibido aquí, en las oficinas de regulación sanitaria número 8 en Texcoco, dirigidas por Arturo Espinosa Ramírez. Y nos argumentan eso, que como él ya está enterrado en la fosa común, pues él tiene que estar ahí seis años. Nos encontramos afuera de la jurisdicción de regulación sanitaria número 8 en Texcoco. Nos entrevistamos hace unos momentos con César Alcántara Rosas, quien es jefe de servicios e insumos para la salud, quien nos dijo que no nos puede dar información de este y de ningún otro caso similar. Lo que queremos, bueno, yo y la familia es trasladarlo al panteón familiar, cerca de los abuelos y su propia lápida. Mientras tanto, los restos de Ricardo Tamayo García se encuentran por algún sitio de este campo santo. Para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. No, pues no. A ver, espérame, yo no estoy ligado a esto en conocimientos, pero tengo entendido que la gente que va a reclamar y se reclame todo en fosa común, se suman los restos. Se suma, incluso, por ejemplo, si se necesita el cadáver para algún tipo de averiguación previa. Si, por ejemplo, una persona muere en condiciones muy extrañas, no permite la misma autoridad que lo incineren precisamente, porque si se requiere que exuberan el cuerpo para un estudio. Claro, cuando pasa algo extraño, se entierra, se entierra, no le permite incineración. Pero me sorprende mucho, la persona esta que te atendió del Estado de México, ¿quién es? Él es Fernando Díaz Juárez, es el coordinador de regulación sanitaria del Estado de México. Dice que te explicó que tarda seis años. O sea, por cuestiones de sanidad, son seis años, justamente, perdón, es Arturo Espinosa Ramírez, que seis años tiene que estar en la fosa común por cuestiones de salud, que es la parte que no entendimos. Aquí, lamentablemente, Jorge, hubo una... No es por la salud del muertito, evidentemente. Pues imagínate. La información se cerró por completo. Nos dieron unos teléfonos donde tenemos que hablar para que nos ampliaran la información. Los teléfonos estaban equivocados. Seguimos investigando, desde luego, pero esta situación finalmente se quedó a medias porque precisamente no hubo una explicación. Pero, te voy a comentar algo. Este caso se lo platicamos, se lo planteamos al doctor Edmundo Takahashi, que es el director del Instituto de Ciencias Forenses del DF. Sabemos que es otra entidad, desde luego, pero él nos dijo que no existe una regulación sanitaria que te impida extraer y exhumar un cadáver. ¿En el DF o en toda la República? En toda la República. O sea, lo dijo, obviamente, desde el punto de vista de experto en ciencias forenses, no como una autoridad. Entonces, te mintió el que te entrevistaste. Así es. Arturo Espinosa Ramírez. Es correcto, sí. O sea, te echó un cuento. Pues sí. Tanto él como César Alcántara Rosas, quien es el jefe de Servicios e Insumos para la Salud, fueron los que nos cerraron las puertas. Señor, señor, aquí estoy. Buenas tardes. Hola. ¿Podrías preguntarle a los jefes de ellos? ¿Cómo no, señor? Por supuesto. Nunca hablamos con los pies porque huelen muy feo. ¿Habla con la cabeza? Claro que sí, con mucho gusto. Esto, yo nunca había escuchado que tenga que esperar seis años. A los seis años ya podrían sacar cualquier resto y decirte que era tu tío. ¿No? Así es. Y a lo mejor era tu tía. No se sabe. Pero Arturo Espinosa Ramírez, que te dé los nombres de quiénes contestaron. Si lo contestaron por salirse rápido de una bronca, error y tache. Por supuesto. Estaban para enseñarnos, para aprender. Y eso no hace daño explicarle a la gente en México. Todos tenemos derecho a aprender. Y este tipo de cosas, si estaban mintiendo, se lo sabía el gobernador también, hombre. Sí, hay que informarlo, señor. Porque estamos educando a la gente. Porque por fortuna no tenemos que hacer trámites de estos todos los días. Entonces, no somos expertos. No, qué bueno. Acaba de haber un cambio, de hecho, de administración en esta zona de regulación sanitaria en Texcoco. Era un anterior, llegó el nuevo. Pero las cosas para la familia, para Estefany, siguen igual. Estefany sigue varada aquí en México. Sí, hombre, qué injusticia más grande. Porque su papá está en algún lugar de la fosa común del panteón que presentamos. Qué inhumana situación que le expliquen eso así a la gente. Pero bueno. Samia, te encargo mucho, ¿no? No, señor. Muchísimo gusto. Ahora vamos a tratar los nombres de quién, cómo, cuándo, todo. Ya el pesar de una familia al perder un ser querido, está rudo. Sí. Por asesinato, peor. Y que todavía la autoridad, en lugar de ser más humana, te salga... En seis años se lo entregamos. En seis años, ¿cómo garantiza la autoridad? O el Estado de México les dio porque la sanidad ahora es de seis años la sumación. O cuál es la cuestión. ¿Qué tal? ¿Cómo no? Yo creo que lo pueden sacar de ese cuerpo si denuncias que hay algo raro en el asesinato. Y lo tiene que sacar la autoridad para investigarlo. Y les hace una jugurreta. Es de abogados nada más esto. Gracias a mí, te encargo. Claro que sí, señor. Gracias. Que usted pase el asesinato no ha sido aclarado. Pero bueno. Está bien, no está aclarado. Ahí está. Podrían sacarlo para investigarlo.